¡Arriba! 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 ¡Era tan fácil, era una persona que se le ha ido! ¡Una, no! ¡Toma! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Gracias! 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 ¡Bien abierto los primeros! ¡Están bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cero! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Atracen! 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 ¡Arriba! ¡Porfi! ¡Porfi! ¡Quédate! ¡Habilite! ¡Voy a mi trocito! ¡Vale rápido! ¡Vale rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos atrás! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Y aläquil! ¡Vamos! 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 ¡La paga! ¡Está amagando! ¡Por Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 El hermano puso oro, ¿eh? El hermano puso oro, ¿eh? Bueno, y no hice ahí atrás como paludita. ¡Eli, no se apie a la marca! El hermano puso oro, ¿eh? El hermano puso oro, ¿eh? El hermano puso oro, ¿eh? La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video 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 ¡Muy bueno! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video